Internamente, ¿cómo trabajan todo este proceso de... Bueno, en el mundo de la incubación se llaman ideas de negocio, ¿no? Pero, internamente, ¿cómo trabajan todo este proceso ustedes? Bueno, tenemos un gran framework de trabajo que nos ha permitido realmente avanzar, ¿no? Y no trabarnos en el camino y a la vez darles claridad y orden al equipo con respecto a cómo tienen que asumir avanzando. Entonces, hemos buscado replicar la forma de trabajo de las startups. Entonces, hemos dividido nuestro proceso de generación de nuevos negocios como si fuésemos startups. ¿Qué quiero decir? Tenemos un espacio donde estamos explorando iniciativas constantemente para ver cuál de ellas realmente podría haber la luz. Una vez que hemos validado eso, hacemos un pitch. Y luego, de ese pitch nos dan la aprobación para poder seguir avanzando. Entonces, las creamos, ¿no? Las incubamos y creamos esa primera versión del MVP con el que salimos al mercado para poder realmente validar si lo que estamos haciendo genera valor y las personas lo que hemos usado. Y una vez que hemos validado que hay un Product Market Fix, que la gente le gusta lo que hemos hecho, que genera valor, entonces empezamos a explorar canales de crecimiento para ver si no solamente es algo para un nicho, sino que es algo que puede tener escalabilidad, ¿no? Y una vez que hemos validado eso, ya nosotros pitchamos para poder hacer un éxito de esa iniciativa y graduarla, que se pueda ir a vivir a otra área del banco o incluso fuera del banco. ¡Gracias!